Bueno, a principio de año empezamos a tomar en la izquierda diario el problema de la energía a partir de los tarifazos. Empezamos a investigar un poco más a qué se debía la crisis energética, más allá del último eslabón de la cadena, que son las comercializadoras de Nord y el Sur. Empezamos a investigar las alternativas que se dan en otros lugares del mundo, las contradicciones que tienen con el medio ambiente, la degradación del medio ambiente en megaminería en el caso de duraño o la megaminería de cobre y hierro para las fuentes renovables de aerogeneradores, generación solar, etc. Y estamos planteando también, además de que estén bajo control obrero todas las fuentes alternativas, que también haya un control popular y de organizaciones ambientales para que todos esos recursos no renovables que se utilizan para generar las fuentes generadoras eólicas o solares, no caigan en contradicción con la salud y el medio ambiente de la población en general.